Muy buenos días para vos, para toda la teleaudiencia. Bueno, contarles que en nuestro departamento Sarmiento, con un electorado de 19.371, ya hay mesas en las cuales tienen entre un 25 y un 35% de la asistencia del electorado en los distintos distritos, como en la Villa de Mediagua, propiamente dicho. Pero sí ha habido demoras de la apertura de las distintas mesas y de los establecimientos. Por ejemplo, la escuela principal que hay acá, en la Villa de Mediagua, que es la Escuela 4. Félix Aguilar tuvo una demora debido a que los cupitres, los bancos y sillas estaban en las aulas. Así que, bueno, se tuvo que esperar que se entreguen. Después vino una autoridad y dijo, no, que las mesas, que los bancos y las sillas no iban en ese lugar, tenían que acomodar para otro. Bueno, en fin. En tres esquinas, la autoridad policial no dio inicio y autorizó a que ingresen con los papeles, con telegramas y demás, como corresponden para las autoridades por parte del Consejo, no permitían que abriese las puertas porque la autoridad máxima policial no daba la orden. Bueno, hasta que lo digo. Después faltaba una urna. La cuestión es que entre las 9 y 9.30 han comenzado en algunos sitios, han habilitado los distintos lugares para poder votar. exceptuando Los Berros, que en una mesa y en una escuela particular, como es la escuela allí del distrito Los Berros, allí empezó a las 8, 8, 2 minutos, 3 minutos, ya había emitido el primer voto a uno de los ciudadanos allí en la escuela Palucho. La escuela Palucho, que tiene un importante caudal del electorado del distrito Los Berros. Así que, bueno, esto es lo que está sucediendo en Sarmiento. Estamos viendo imágenes, vemos una afluencia importante de gente, ¿no? ¿Vemos cierto entusiasmo de los sarmientinos? Claro, sí. Esa es la escuela Ingeniero Félix Aguilar y la anterior llega a una imagen de otro establecimiento, pronto va a salir, de la escuela Victorina Lenoir de Navarro. Aquí en la Villa de Mediagua, en el departamento Sarmiento, son 64 escuelas habilitadas, perdón, 64 metas, en sus distintos establecimientos escolares distribuidos en los distritos, ¿sí? Distritos en cabecera, digamos, ¿no? Tenemos 21 candidatos a intendentes y 238 candidatos a concejales, desde el primero hasta el último suplente, ¿no? Qué locura, qué locura. Además de eso, los diputados, ¿sí? Que son cuatro diputados, entonces, bueno, ahí va a haber una serie de cortes de votos que inclusive se está produciendo en estos momentos. Nos contaban que sí, hay mucho esplamo de votos en el cuarto oscuro y sí, hay cortes de votos, cosa que antes, en el departamento Sarmiento, antes, no se hacía. Directamente era la tradición, el voto completo. Hoy se está acordando votos. Bien. José, muchas gracias, ¿eh? Te vamos a estar molestando en el resto de la jornada. A vuestra disposición, gracias.